Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En la esquina ruda se encuentran el rebelde Carlos Lagarde Jr. El excombatiente del Vietnam, José Luis Mendieta Rambo. Como capitán, la revelación ruda 1996, la gran alternativa, Rey Bucanero. En la esquina técnica se encuentra el orgullo de Colotlán Jalisco, Máscara Mágica. El ex-tetra campeón mundial, Silver King. Como capitán, el Hércules poblano, Jera. Kirime es de combate el guarula del ring, Rafael. Señoras y señores, todo listo. Espectáculo de primera lucha libre profesional, empresa mexicana de lucha libre. Escenario, la arena coliseo de la capital de la República Mexicana. Rudos contratécnicos, doctor Alfonso Morales. Y quiero decirte aquí, Leobardo Magadán, que estamos arrancándose una lucha muy desequilibrada. Tres auténticas figuras en el bando de los científicos. Mientras tanto, en el bando de los rudos tenemos aquí, te aparece, este acabado, liquidado. Tenemos a tres estrellas, doctor. ¡Oh, Magadán, está liquidado! ¡Ven a la masa de Rambo! ¿Te los presento? ¿Te los presento, doctor? ¡Venga, Dios! Mira, aquí está Rambo. Este hombre viene del Pentágono, desde los Estados Unidos para México. Ahora llevándose la peor parte con Máscara Mágica, un esteta que está subiendo como la espuma. Pero es un hombre decidido, en sus ojos se ven. Si sus ojos hablaran, la verdad es que otra historia estaríamos cantando, doctor Alfonso Morales, cuando estamos viendo que le arrancó la máscara que tenía este Rambo. Sí, traía una mascada, ciertamente, tapándole ese nuevo look, doctor. Esto allá en la Unión Americana se conoce como Bandana Magadán. Y vamos con Gusano de Celayanes para hacer un recuento. ¡Qué bueno que lo dejó Pelón el brazo, Javier! Pues efectivamente, doctor Alfonso Morales, el domingo pasado, aquí en la Arena Coliseo, José Alvarado Nieves le quitó la cabellera y puso muy en alto el nombre de la familia, ya que Rambo había rapado tanto a Juan como a Jesús Alvarado Nieves. Y ahora el desquite del porti, doctor Alfonso Morales. Y tuvo que venir Leobardo Magadán. Tuvo que venir súper, 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 ¡porque! Con su carisma y con ese estilo muy ad hoc de este personaje, que es exquisito y que es el consentido de chicos y de grandes. Este es el Rey Bucanero. Otro hombre que ha venido desde el puerto de Veracruz. Para todo el mundo estuvo por los mares de Suez, por el Océano Pacífico, por el Océano Atlántico. Anduvo navegue y navegue buscando tesoros hasta que llegó a la Coliseo y lo encontró, doctor. Así es, mientras tanto vámonos con este que es Lagarde para enfrentar. Y la gente ya le está gritando, Silver, 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 no pasa nada, Mickey, ¿qué sucede? Leobardo Magadán. Seguimos con las incidencias de la primera caída, mi querido catedrático de la lucha libre profesional. Oye Magadán, oye Magadán, ¡qué feo se ve el Rambo Pelón! No, doctor, se ve mejor. Se ve más rudo, más despiadado. Por eso lo hizo, por eso le dio chance a Super Porky. Aquí lo tenemos. Como le va a dar chance, fue superado en toda la línea, Leobardo. Te concedo razón, doctor. Te concedo razón porque, la verdad, tu palabra cuenta. Aunque en realidad todos sabemos, mi querido Gregorio Núñez, que hubo trampa. Eso no es cierto, Magadán, no es cierto, no es cierto. No seas verdaderamente punzante, Magadán. Magadán, ese video que te pasó Gregorio Núñez, está más diáfano que nada, Magadán. Por eso te digo que hubo trampa, doctor, porque en el video, los estetas se balconearon. Se balconeó Super Porky, y por eso este hombre viene con hambre de ganar. Con hambre de darle su merecido a los rubísimos de etiqueta dorada. Silver King despierta, se planta bien en el cuadro de batalla. Las alternativas de ambos, ahí te los dejo, doctor Alfonso Morales. Y esta es la manera, vean nada más como proyecta. Ya no quiere nada, ya no quiere nada. Este que es Rambo, su padre figurón anón en la historia, Gusano de Seda. Efectivamente, estábamos hablando, doctor Alfonso Morales, del niño de cemento, de José Luis Mendieta. Y aquí está entrando Arturo Casco Hernández La Fiera, Leomardo Magadán. Y ahora este Rambo, Gusano de Seda, que ha venido desempacadito del Pentágono, donde tomó un curso de estrategia y de tácticas. El rey bucanero está en escena. Enfrente tiene a Arturo Casco La Fiera. Duelo de alternativas, experiencia, colmillo largo y retorcido de este esteta. Este hombre que está saltando, las destacas que se clavan en el rival, lo hizo volar, doctor Alfonso Morales. Es que Arturo Casco La Fiera está hecho un luchadorazo. Y ve nada más una salida de bandera sobre la tercera. Desde que el rey bucanero en la nueva figura junto. La nueva figura junto. Con Apolo Dantel del bando de los rudos. Y vámonos con Lagarde, Leo. El anáfre se calienta, doctor Alfonso Morales. Aquí nos vamos con este Carlos Lagarde. La presa de muñeca cambia. El castigo gira todo el cuerpo y llega con la patada al estilo arte marcialista. El bigote que empieza a crecer, que parece manifestación de hormigas. Pero que dentro de poco será bigote revolucionario, doctor Alfonso Morales. Ojalá, ojalá, como anteproyecto me parece sensacional. Y estamos aquí, amables amigos de Televisa. Arena coliseó de la capital de la República Mexicana. Pocos, pocos han podido vencer. De la manera como lo hizo Super Porquia Rambo Gusano de Seda. Efectivamente, a José Luis Mendieta Rodríguez. Y es recibido con esas patadas en canguro. Y sale estrepitosamente del cuadrilátero. Y también lo hace César González Barrón. Silver King, doctor Alfonso Morales. Y nos hace recordar a una de las grandes figuras de nuestra empresa Televisa. Al queridísimo César González, el Pollo Magadán. Así es, doctor Alfonso Morales. Saludos a donde quiera que esté. Seguimos con las incidencias. Carlos Lagarde contra el esquinero. La patada al estilo arte marcialista. Que se queda ahí en el esquinero. Prepara castigo el esteta. No está tomando de los cabellos. Eso no se vale, doctor. Perfecto. Maravilloso Magadán. Parecía un pistón, Leo. Sí, parecía un pistón. En pleno movimiento, en plena aceleración. Nos vamos con Arturo Casco la fiera. Las patadas con buena hechura. Con buena manufactura. La quebradora de a caballo. Se está rindiendo. Se está rindiendo. Y como es el comandante en jefe. Han ganado tus muchachos, doctor. Y eso ya forma parte de la normalidad. Leobardo Magadán, ve nada más. Ahora, nunca había visto tan contento a Rafael Mayas. Era que ahora sí ya se volvió gente decente. Lo cual lo dudo. Vamos a ir Don Gregorio Núñez. El equipo técnico. Aquí tienen ustedes Arturo Casco la fiera al fondo. Nuestro compañero Porfirio. Camarógrafo de enojo, Magadán. Así es, doctor Alfonso Morales. Y mientras vemos esta postal, vamos al cuadro por cuadro. Recreación Javier Guzano de Seda Llanes. Con este movimiento, esta patada que tiene muy bien hecha Arturo Casco Hernández la fiera. Le aplican este movimiento de quebradores de a caballo. Que realiza bien cuando que se quiso parar el Rey Bucanero. Lo sorprendió bien. Arturo Casco no lo dejó mover. Y le hizo la rendición inmediatamente. Aquí, como levanta a Carlos Lagarde Jr. Que fuerza tiene Arturo Casco Hernández la fiera. Ya que su padre, el Hércules Poblano. Le ha enseñado esta fuerza a Leonardo Magadán. Así es, Javier Guzano de Seda Llanes. Mucha gente de la provincia mexicana, del interior de la república. Ha venido a visitar este pozo capitalino. Gente que viene de Cabo San Lucas. Gente que viene de Monterrey, donde están a grados bajo cero, a bajas temperaturas. Gente que viene de Chihuahua. Gente que viene de Allende las Fronteras. Saludos a todos los aficionados. Dentro y Allende nuestras Fronteras, doctor Alfonso Morales. Así es, Leonardo Magadán. Y sirva este momento de descenso de los rudos. Para enviar un saludo lleno de afecto y de cariño. A todo el selecto público de la lucha libre. Que semana a semana sigue estas transmisiones a través de Televisa Leo. El zaperoco se arma en el bando de los rudísimos de etiqueta dorada. Equivocaciones que se dan. Mala comunicación en estos estetas. Vean nada más. Empiezan los problemas, las fricciones. Porque están peleando Javier Gusano de Cera. Fíjense el movimiento que realiza el Rey Bucanero. Se quita el Carlos Blagarde y Bendieta. Se pega con el poste. Y por eso están molestos de Obardo Magadán. Así es. Un pequeño problemita que no pasó a mayores, doctor. No pasó a mayores, Magadán. Ojalá se exterminen. Para echarle ya lo que falta. Magadán de por sí son tan pocos y tan malos que no tardan en desaparecer, Magadán. No, ¿qué te pasa, doctor? Si están en plenitud de facultades. Están en su mejor momento. Están en la cima con C, doctor. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero eso se le debe de adjudicar a los que saben luchar. Que son los técnicos, Leo. Y los rudísimos no saben luchar. Están con C, Magadán. Con C. Ahí están. Los rudos con C y los técnicos con C de caballero. Seguimos con las incidencias. Los rudísimos llevan las riendas de esta caída. Vamos a ver. Es la segunda. Segundo periodo. Rambo jalando fuerte el brazo por poco. Y se queda con él, doctor. Es increíble, Magadán. Que ahora ya también, Gregorio Núñez. Este del lado de los rudos. Esto es increíble. Nunca lo imaginé, Gregorio. Mientras tanto, aquí tienen ustedes a la garde. Pero cuando aparece Arturo Casco, la presión le sube, Magadán. Y rudísimos de siete suelas también son los profesores de Lucy de la Universidad de Cotitlán, Iscali. Doctor Alfonso Morales, encabezadas por el profesor Rocha. Mientras tanto, aquí tienen ustedes la manera como está golpeando. ¡Ve, Magadán! Tres a bordo. ¿Qué pasa, Vicky Rivas? Artimaña del montonero. Aquí los tenemos. Arturo Casco parecía que se iba al precipicio. Cambia el castigo Rambo. Está en grande. Está en torero, torerazo. Carlos Lagarde se los pone a modo. Artimaña del montonero. Tres contra uno. Lo están aflojando. Lo están liquidando a este Arturo Casco, la fiera, quien ya está jalando aire por la boca, doctor. Y ahora que hablas de torero, torerazo, eso se le debe de adjudicar. A Paquito González. ¡Qué manera de meter! Ahí el antebrazo a Pepe Ponce. El director de la porra valenciana. Semana, semana, usted lo ve preparando para... ¡Ay, qué manera de llevarlo, Magadán! Con buena manufactura el costalazo. Aquí están los dudísimos. Vean nada más que están realizando. Había un bordo. Ahí en el cuadro de batalla. Y quisieron aplanarlo con este hombre. Espaldas planas, hombros lona. Tres segundos. Está fuera, doctor. Claro que está afuera, Magadán. ¡Qué manera de someterlo! Vamos a tener oportunidad de ir a la repetición instantánea de lujo. Para que vean cómo tres fascinerosos tuvieron que ingresar para someter a Máscara Mágica. ¿Cómo los llamaste, doctor? ¡Fascinerosos! Son constructivos. Son hombres que cuidan el medio ambiente. Doctor Alfonso Morales vieron ese bordo en el cuadrilátero y trataron de reconstruirlo. Estos no tienen nada de ecologistas. Magadán, imagínate nada más. Se bañan los sábados, sea necesario, no solamente. No, doctor, no sé qué, con qué rudos hayas tratado. Porque estos son de etiqueta dorada. Estos son hombres profesionales 100%. Aquí está Silver King con Carlos Lagarde. Entrada vertiginosa de este hombre. Que es Rambo del Pentágono para México y para todo el mundo. Vean nada más. Liados ahí a puñetazo limpio, doctor Alfonso Morales. Esta es la forma, señoras y señores. Como están sometiendo. Deben de descalificar, gusano de seda. Aquí realmente, doctor Alfonso Morales ya habían rendido a uno de los luchadores técnicos a Máscara Mágica. Pero no había sido rendido todavía Arturo Casco Hernández. Y ahí, cuando subió César González, Barrón, Silver King, lo rindieron. Aquí el movimiento que lastima fuertemente la parte de la espalda. Y lastima porque le sacan el aire, ya que el golpe va directamente a los pulmones. Y de inmediato venía la rendición. Aquí vean ustedes el movimiento que aplica el Rey Bucanero. Levanta el cuerpo, le pone la espalda plana. Ya no se movía Máscara Mágica. Y ahí los rudos estaban terminando a este luchador. Y de inmediato, cuando subió César González, Barrón, Silver King, lo terminaron así. E incluso el referee decía que era todo porque si no venía la descalificación. Y los rudos están emparejando la contienda. Leobardo Magadán. Nos vamos hasta la tercera caída cuando estamos viendo el material femenino que ha venido justamente a este coso capitalino. La belleza femenina siempre marca este deporte de rudos, deporte de hombres, hombres de verdad, doctor Alfonso Morales. Y ten la certidumbre, ten la certeza, Magadán, que fueron invitadas por los técnicos. ¿Qué no te han dicho, doctor? Todos, todos los caballeros que están aquí incluyendo a los de la universidad. ¿De dónde me dijiste, Magadán? De Cuautitlán, Iscali, la UCI, doctor. La UCI de la Universidad de Cuautitlán son invitados por los rudos, Magadán. Claro que sí. Son rudísimos de etiqueta dorada. Se empieza a calentar la gente que está en las graderías. Aquí vienen los golpes de Rey Bucanero estrellándose en la mandíbula de Arturo Cásco, la fiera artimaña del montonero. Ahí lo tienen como ropa tendida, doctor Alfonso Morales. Pero ve nada más, Magadán, pena les debería de dar, que son dos, por Dios. Son dos y son solidarios, doctor. Eso debemos hacer todos. Son cuadernos de doble raya, doctor. Estos no tienen nada de fraternos, Magadán, porque traicionan. Como a los sofidios en celo. Aquí tiene sí, cómo no. No, nada más lejano de la verdad que eso. Arturo Cásco, la fiera despierta. La gente se engalla. La gravería está como pepita en comal, doctor Alfonso Morales. Será del bando de los rudos, rudos, rudísimos. Y ahora ven nada más el Rambo, Gusano de Seda. Dice que están dos. ¡Qué bárbaro Rambo! Efectivamente, doctor Alfonso Morales, aquí están emprendiendo contra Rambo. José Luis Mendieta Rodríguez, Máscara Mágica. Y los luchadores técnicos con Carlos Lagarde. Esa patada doble y la gente lo festeja, Leonardo Magadán. Artimaña del montonero por parte de los estetas. Entrada, vean además este vuelo. Tope suicida entre segunda y tercera. Silver King a escena. Enfrente tiene Rambo la patada al estilo arte marcialista que deja resquebrajado al rudísimo de siete suelas. Puente olímpico. Tres segundos, doctor Alfonso Morales. Y ha sido una maniobra sensacional de 24 kilates. Enorme la maniobra de Silver King. Por eso termina 96. Y Silver es uno de los cinco grandes de México. Y aparece Arturo Casco la fiera Magadán. Oye, qué manera, qué clase, qué talento, qué presencia y qué personalidad Magadán. Luchando en coloso el esteta. Aquí lo están sorprendiendo, espaldas planas. Tres segundos, tres segundos, dice el Maya. Está liquidado Arturo Casco la fiera. Está afuera. Y como es el comandante en jefe del mando de los estetas. Pues la conclusión te la dejo, doctor. Mientras tanto, señoras y señores, es una forma, es una forma poco clara de resultar vencedor. Mientras tanto, señoras y señores, ha sido una forma como han ayudado a los rudos. Les tuvo que ayudar los rudos, el referee, Rambo. No, nunca nos ayudan. Y a mí me ganaron porque me ayudó el referee. Pero ahorita nunca nos ayudan a nosotros. Tomen en cuenta que son los consentidos y a ellos sí nos ayudan. A nosotros no. Nunca nos han ayudado. Cómo no. Si tuvo siempre que está el Maya, ustedes resultan vencedores. Todos los luchadores, todos somos buenos. Pero el referee no tiene nada que ver. Nosotros ganamos bien. Bien, bien, bien. Bien, vamos contigo, Gusano de Zanayanes. Y vamos a la repetición de lujo de la televisión mexicana. Gracias, doctor Alfonso Morales. Pues efectivamente, la victoria de los rudos un poco dudosa. Vemos ese el vuelo sensacional de Máscara Mágica que da en el plexo solar de Carlos Lagarde. Y hasta dónde van a dar por el movimiento. Y aquí con este suplet bien realizado de parte de César González Barrón, Silver King. Están llevando a Rambo al toque de espalda. Bien hecho porque la punta de los pies están bien apoyadas. Y ya no se movía Rambo. Pero luego quedaba ahí Arturo Casco, la fiera. Cuando hace este movimiento, cómo se va hacia atrás Rey Bucanero. Y luego cuando regresa Arturo Casco, la fiera, viene el conteo. Es una palmada. Viene la segunda palmada. Cuando viene la tercera palmada, ahí. Exactamente se está volteando Arturo Casco, la fiera. Y está muy dudosa. Tiene el hombro derecho levantado. Y la palma de la mano del referee está aplicando en el tapiz de 6x6. Y está muy dudoso, doctor Alfonso Morales. Ya es una costumbre que usted siempre tenga que auxiliar a los rudos. ¿Qué tiene que ver? Yo cuento los tres segundos. Él vota en el tercero y no culpa tengo. Se está terminando ahí la caída. Arturo Casco, la fiera, tiene razón. Usted siempre se carga de un solo lado. Una cosa. Mira, Arturo Casco. Por favor. Mira. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tanta acción? Tanta preparación en el gimnasio. ¿Para qué sirve? Para que lo eches a perder. En un solo segundo. Eso es todo lo que... Pero ¿por qué lo echó a perder? Lo está llevado a perder. Ya le había ganado a uno. Ya le había ganado a uno, Arturo. Escucha. Esto. No se hace en la calle. Se hace en el gimnasio. Bueno, pues ahora resulta que están peleando los fraternos. Y usted. Usted es verdaderamente lastimoso. ¿Qué? ¿Cómo ayudan los rudos? Si estoy contándole las tres, no estoy ayudando de ninguna manera. Cuando le conté los tres a Ramos, que ganó Silver, que lo rindió, ¿por qué no protestan? Ahorita que cuento al revés al rudo, ahí sí protestan. Estoy contando los tres segundos. Bien, señoras y señores, amables amigos, por Televisa, esta que es la mejor lucha libre del mundo. Amigos, Navidad y Año Nuevo, buenos momentos para disculparnos y para poder perdonar. Nochebuena para convivir. Año nuevo para proponernos nuevas metas. Esta nochebuena no voy a pelear ni contigo, Scorpio, ni contigo, bestia salvaje. Mis adorados enemigos. Esta nochebuena voy a estar calmado. Como quiero que esté el mundo y todo el universo. Negro Casas les desea una feliz Navidad y un próximo año nuevo. Bien, amables amigos de Televisa, vamos a la combinación. Este es el final de la primera caída. Entre dos gigantes de la plataforma y sobre la arena coliseo el cuadro caliente, el espíritu del inmenso Rito Romero sigue a su aparición. Esto es histórico, es la interpretación a una maniobra que ya está en la galería de las grandes, del asiento un de la lucha libre profesional. La tapatía de Damiancito a Dragoncito. Disfrutala usted en toda su magnitud. A ritmo de láser nos vamos con la llave. Esta es la emoción de la tercera lucha. Cangrejo con tirantes a los brazos de Astro Junior sobre el brazo de oro. Esta es la interpretación por parte de Astro Junior. Vean nada más. El cangrejo y los tirantes finalmente determinaban la finalización de la lucha. Vamos a analizarlo cuadro por cuadro en esta recreación súper espectacular que nos da nuestro equipo de Televisa. Primero el derribe. Después se reincorpora, logra ganar terreno. El giro de 180 grados y después recargando el cuerpo. Este es Astro Junior. Esto es lo sensacional. Estamos con el rudo de la televisión frente a uno de los gladiadores más rápidos de la comarca. Vea cómo lo lleva Felino. Aquí aparece Shocker. El hombre que desde que vino de Japón ha crecido en lo luchístico. Y qué manera de sacarlo. Vea usted la imagen que forma parte de la historia de los últimos días. Aquí tiene usted cómo lo lleva Felino. La joven promesa de la lucha libre profesional. El hombre que conía con esta maniobra es toda una realidad. Nos referimos a Shocker. El tapatío. Y con esta explosión llegamos a lo insólito. Vea nada más al Felino. Realizando el castigo. Super Porky está como una oleada. Prácticamente está interpretando de esta manera todo el castigo. Super Porky sacándole jugo a la desgracia. Sacándole jugo al castigo propio. Vea nada más cómo está rebotando prácticamente. Y después el golpe con la ponte. Y en el firmamento luchístico aparece lo impresionante. Aquí tienen ustedes a la nueva figura de la lucha libre profesional en el bando de los rudos. ¡Apollo Dantes! El hombre que estaba llevando a este que es Héctor Garza de una manera sorpresiva. ¡Señoras y señores! Es el momento culminante de un hombre que está que no cree nadie. Nos referimos al de Guadalajara, Jalisco. ¡Apollo Dantes! Que debido a sus antecedentes genéticos de buen luchador... ...estaba sometiendo a Héctor Garza. ¡Señoras y señores! ¡Lo sorpresivo! ¡El enorme Apollo Dantes! Llegamos a lo impresionante. La arena coliseó. Estaba de bote en bote. El público estaba dividido. Rudos contra técnicos. Apollo Dantes caía. Aquí venían los rudísimos de etiqueta dorada. A chocar en el centro del cuadro de batalla. ¡Cuadro caliente! El felino volvió a equivocar. Se sacaba a su compañero. La artimaña del montonero. Vean nada más cómo con la rapidez que lo hacían. Y después, finalmente el bodigar determinaba la finalización de esta batalla. Los rudos se impusieron a los rudos en una trepidante batalla. Aquí nuevamente con las acciones. Apollo Dantes realizando la osadía. Jugándose el todo por el todo. Sabían que podían hacerlo el suplex del puente olímpico. Buena manufactura. El bodigar contaba los tres segundos inminentes. Y aquí se determinaba el final feliz para estos rudísimos de etiqueta dorada. El felino sucumbía finalmente ante la artimaña del montonero. De otros que también eran rudos. Nuevamente, el cuadro por cuadro. La manera como Apollo Dantes mandaba por los aires a este Black Warrior. Y luego el puente olímpico. Las espaldas planas. Y la finalización de esta trepidante batalla. Y ahora estamos amables amigos de Terebiz en la plancha. Esta es la acción con dedicatoria a los infantes de la lucha libre profesional. Una manera de proyectar de este que es el luchador más chispeante de México. Este enorme porky que vean como proyecta sobre Choker. Un hombre al cual la gente reconoce y solamente en el firmamento luchístico aparece Super Porky. Arribamos a la victoria. La B de la victoria. Vean nada más. Este es Héctor Garza. Enfrente tiene a Silver King. La osadía del segundo. Los tres segundos inminentes. Espaldas planas. Ventura la osa. El tigre hispano determinaba que esta batalla estaba terminada. Vean nada más. La manera de impulsar al rival. Ponerlo espaldas, hombros. Y finalmente la gente aplaudía al técnico. En el aire lo espectacular. Amables amigos de Televisia. Estamos en la tercera, tercera, tercera caída. Un lance de 24 kilates de orito ante Felinito. Urmortal atrás. Y mientras tanto en el cuadro caliente aparecía el hombre de la tradición. El hombre que forma parte ya de la mitología. Nos referimos a este que es Cicloncito Ramírez. Enfrentando a Damiancito el Guerrero. Por eso estos hombres son gladiadores de 24 kilates que tienen el brillo del mejor pancracio del mundo. Y vean nada más la forma como lo estaba dejando pasar. Y esta es la filigrana pura de Cicloncito ante Damiancito el Guerrero. Era una victoria sacada a toda ley. Poncho Ramírez Pompil. Y esta es la imagen estelar de la semana. La semana mortal atrás mostrando toda su grandeza de orito. El hombre que ya brilla con el resplandor del metal precioso. Mientras tanto vámonos para que usted vea la forma como este que es uno de los pancrasistas de primer nivel. Del Consejo Mundial de Lucha Libre estaba haciendo esta maniobra a su nombre. Cicloncito Ramírez, gigante de la plataforma. Amigos, habla Lismar. Y el hijo de Lismar. Deseándoles una feliz navidad y un próspero año nuevo. En compañía de sus seres queridos. Felicidades.